Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y os traigo el easter egg de este nuevo mapa de zombies el easter egg de mob of the dead y estamos justamente en el último paso tendréis todos aquí abajo en la descripción pero digamos que esta es justamente la parte en la cual se produce el desenlace de toda la historia de este mapa y digamos como acaban los cuatro personajes tenemos que suicidarnos todos a la vez, entrar en el modo afterlife y subirnos al avión solamente tiene que darle uno, lo demás tenemos que estar todos detrás lo digo porque si no y le dais todos a la vez o le dais sin que esté uno, etc. se buguea, digamos que se glitchea y os quedéis atrapados en el modo afterlife, el avión se va sin vosotros y tenéis que volver a empezar la partida y habéis perdido tres horas de vuestro tiempo haciendo esto cosa que nos pasó ya dos veces, o sea que esta ya era la tercera vez, aquí lo hicimos con mucho cuidado nos pusimos todos detrás, le dio uno para subirse al avión y nos montamos todos o sea que si se os buguea y se va el avión sin vosotros tenéis que volver a empezar pero bueno, ya veis que llegamos en el modo afterlife, nos estrellamos como siempre esta ya era la tercera o la cuarta vez que llegamos hasta este punto y lo que tenemos que hacer es llegar justamente hasta revivirnos como hemos llegado hasta aquí, pues bueno, digamos que porque estamos ejecutados en las sillas lo sabréis simplemente viendo los episodios anteriores o las partes anteriores de este easter egg las cuales yo digamos que no hice todos los pasos por eso no las puedo subir que es lo que hay que hacer ahora, hay que matar a estos dos guardianes que hay por aquí y después de esto ocurrirá que comadreja, bueno fin, perdón, weasel, en este caso era fin que lo veis ahí al lado de mi puntuación, pues weasel justamente pondrá encima matar lo veis que lo pone ahí arriba y tenemos que matarle en este caso era stacks y pueden ocurrir dos cosas, primero que lo consigáis matar, bueno que se deje matar y acabará de una forma o de otra forma, le matéis vosotros y tendrá un final distinto en este caso le maté, pone el ciclo, continúa y nos dan el logro la otra opción es que os dejéis matar y digamos que ponga que el ciclo se rompe son las dos opciones, las dos opciones son un easter egg diferente, este fue el que hicimos nosotros así que bueno nada, espero que os haya gustado, tenéis toda la información aquí abajo en la descripción y la verdad es que me ha encantado lo que es la historia de este modo zombies así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima, un saludo a todos y adiós